Terrícolas, espero que tengan un excelente día. Hoy tenemos a la restauradora Águeda Selene Delgado Cueva, egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en una gran cantidad de proyectos, conservación y restauración para el INAI y el INCRIM. También, bueno, actualmente participa en un proyecto de investigación del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM como parte de su proceso de titulación. Águeda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu público. Sí, muchas gracias por haber aceptado estar aquí en esta entrevista. Y bueno, pues pláticanos brevemente qué es lo que haces como parte de este emprendimiento que estás realizando. Pues, bueno, yo soy restauradora, me dedico justamente a la conservación y restauración de patrimonio cultural, objetos culturales, cualquier objeto de producción humana que tiene algún significado para cualquier persona. Esto no se limita solamente a obras de arte, como es lo que, pues, llegamos a entender que un restaurador hace, por lo general. Nosotros estamos más abiertos a, pues, un montón de objetos que culturalmente tienen un significado o han tenido un significado a lo largo de los años o que actualmente están adquiriendo un significado por, pues, una cuestión social y cultural también, una serie de características que a lo largo del tiempo estos van adquiriendo y que, pues, todos como sociedad, como humanidad, vamos reconociendo a lo largo de todo este transitar de los objetos por la historia. Oye, qué interesante. ¿Y cuál ha sido así como la pieza más impactante que te ha tocado restaurar o que te ha gustado más? Pues, son varias. Y a decir verdad, cada pieza tiene sus cosas especiales y que te van marcando, que te van dejando, además de satisfacción por el trabajo que estás realizando en ellas y la serie de atributos que vas reconociendo a través de su materialidad. Pues, también el ver que tu trabajo es significativo para una comunidad o que es significativo para una comunidad, yo creo que es lo más gratificante de nuestra labor como restauradores, porque, pues, no solamente, te digo, no solamente intervenimos piezas que son obras de arte o patrimonio de una colección privada, sino que también vamos a pequeñas comunidades que tienen, pues, sus tesoros, sus capillitas o cosas por el estilo, que les guardan mucho aprecio, mucho amor y mucho respeto. Entonces, de la misma manera, nosotros nos acercamos a todo este tipo de patrimonio y no intervenimos sin ver la cara de satisfacción y de agradecimiento de estas personas, porque alguien, pues, así como ellos a veces expresan, alguien tan importante como un restaurador, viene a interesarse por lo que nosotros aquí tenemos de poquito y, pues, lo agradecen de una manera maravillosa, maravillosa. Sí, me imagino que es parte de los beneficios, ¿no? Bueno, ustedes como restauradores están muy interconectados con esta parte de la cultura, o sea, ver cosas impresionantes que a lo mejor luego en museos o como bien dices, en iglesias, como que quisiéramos tocar y, pues, no se permite, ¿no?, precisamente para la conservación. Y ustedes tienen esa posibilidad. Así es, pues, es como una dualidad, ¿no?, un gran beneficio, una gran satisfacción, pero a la vez una gran responsabilidad, porque justo en nuestras manos está que se conserven de la mejor manera todo el patrimonio y que, pues, que pueda seguirse disfrutando a lo largo de los años, ¿no? Sin embargo, pues, es importante también señalar que no somos los únicos a cargo de su conservación, sino que las propias comunidades, nosotros mismos como sociedad en general, turistas, visitantes, gobernadores, todo mundo estamos involucrados en su conservación y podemos aportar, aunque sea un poquito, con pequeñas acciones para que, pues, se difundan y se conserven de la mejor manera. Sí, concuerdo totalmente contigo. Como sabes, bueno, este canal es ambientalista, entonces, bueno, me gustaría saber un poco la relación que hay con este tema. Creo que hay piezas, a lo mejor muy viejas, que, pues, no llegaron a contagiarse, digamoslo así, con una producción más, pues, ahorita como que más novedosa, más moderna, ¿no? O sea, si no, esa pura base de barro, a lo mejor, o pinturas de la misma naturaleza, ¿no? De las plantas o de algunas flores, no sé. O sea, ¿cuál es la relación entre lo que ustedes hacen y un poco esta parte de cuidar al medio? Muy grande, la verdad. Bueno, yo encuentro muchas relaciones muy estrechas y en una, bueno, en dos aspectos principalmente, ¿no? El primero es justamente, como dices, los materiales con los que se llegaban a elaborar estas piezas, digamos, siglo XV, XVI, incluso anteriores, prehispánicas, pues, son elementos de la naturaleza, que la gente obtiene a través de la naturaleza. Y, pues, esto es estrecha relación con ella, la que hasta hoy en día nos trae todos esos objetos increíblemente conservados. Y a través de estos estudios de investigación por varias técnicas, hay diversas, podemos saber cuál es su composición y cómo se utilizaban los elementos de la naturaleza que tenían a su alrededor. Entonces, este es por un lado, ¿no? La conservación de todos estos aspectos en la materialidad de un objeto y el conocimiento que nos pueden aportar hoy en día, ¿no? También, como se han transformado los ecosistemas, qué plantas han ido desapareciendo, dónde podemos encontrar el uso de esas plantas o minerales en los objetos. Y, pues, es muy, muy interesante y muy enriquecedor también, porque nos lleva a conocer un poco más sobre, pues, los recursos naturales con los que cuenta nuestro país. Y el otro aspecto en el que también influye, pues, toda la cultura ambiental en nuestro trabajo es, pues, toda la gama de productos de, pues, ya de manufactura industrial, ¿no? Ya con una factura, en realidad. Hay muchos materiales que se fueron desarrollando, pues, a partir de un boom en la Segunda Guerra Mundial que hubo sobre la industria industrial. O sea, el primero, creo que fue en la Revolución Industrial y el segundo más grande fue en la Segunda Guerra Mundial. A partir de esas dos épocas, los materiales y las técnicas cambiaron muchísimo. Y, pues, los procesos igualmente, más industrializados con más uso de máquinas que de fuerza humana. Y eso creó también una serie de productos y de, pues, y maquinarias que hoy en día algunos ya no se conservan. Son muy pocos los ejemplares que nos quedan. Esos, pues, y algunos se interesa un poco más en la división del patrimonio que considera la UNESCO están dentro de un patrimonio, patrimonio industrial, así es como lo denominan. Y, pues, son una serie de objetos que, pues, son interesantes porque también nos llevan a conocer cómo fue este desarrollo industrial de la humanidad. Y, pues, con eso también los materiales, cómo se fueron transformando, ¿no? Cómo los fuimos transformando para adecuarlos a nuestras necesidades y a obtener un poco, cada vez más, comodidad al usar los objetos, ¿no? Un menor trabajo por parte de los humanos, de nosotros como personas, y un mayor trabajo de las máquinas. Entonces, es muy interesante cómo a través de este patrimonio, pues, logramos entender las actividades humanas, cómo han impactado también en el ambiente, y cómo se han transformado los objetos y hasta hoy en día cómo se han descartado también. Porque muchos de estas maquinarias que se utilizaban, por decir, en el siglo XIX, hoy en día ya son obsoletas. Entonces, lo que hace la industria es desecharlas. Y, pues, para nosotros como restauradores, como también antropólogos, un poco arqueólogos, pues, es interesante toda la información que podemos obtener a través de estos recursos, ¿no? Y que lo que para la industria puede llegar a parecer basura, para nosotros es una cantidad, una mina de información impresionante. Entonces, la conservación de eso también es muy importante para nosotros. Sí, aparte ahorita que lo mencionas que estabas hablando, o sea, no solamente es el arte de restaurar, ¿no? Es también de saber de qué están hechos, la composición, porque, pues, hay cosas que no se pueden combinar o que no puedes utilizar ciertos materiales porque, pues, ya lo vas a, lo vas a echar a perder, ¿no? Entonces, la verdad está muy interesante, te felicito por esta parte, Ague, realmente, o sea, me gustaría a lo mejor algún día ver y cómo, cómo hacen, ¿no? Esta restauración, este, o ver las piezas, ¿no? Así, como algunas que estamos viendo en las imágenes. Y, bueno, pues, nada más nos queda decir que, que, este, cómo pueden contactarte, o sea, quién puede contactarte, platicarnos. Claro, pues, en realidad, nosotros, en nuestra pequeña, en nuestro pequeño taller, apenas vamos empezando, pero, ahí la llevamos, pueden contactarnos cualquier persona que considere que tiene una necesidad en cuanto a conservación o restauración de cualquier objeto que tengan, que ellos consideren como de gran aprecio y de valor. No tiene que ser una gran obra de arte, como te digo, para que nosotros tengamos que intervenirla, ¿no? Con que sea un objeto al que le tengan mucho aprecio, mucho amor y mucho valor, pueden acercarse con nosotros para acceder a una restauración, para conservarlo de la mejor manera. Nosotros ofrecemos una gran variedad de servicios enfocados justamente en la conservación y restauración de estos objetos y, pues, pueden encontrar muchísima más información en nuestra página web, mxelan.com, también en nuestras redes sociales pueden seguirnos arroba mxelan en Instagram, Facebook, pueden ahí también encontrar nuestros datos de contacto telefónico por WhatsApp, correos electrónicos también disponibles para que, pues, por cualquier medio puedan contactarnos, acercarse, preguntar, cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran saber y, pues, en caso de requerir cualquiera de nuestros servicios, pues, claro, que pueden preguntarnos con toda confianza para, pues, ya hacer una cotización, algún presupuesto, lo que sea que necesiten. Claro, sí, perfecto, muchas gracias, de todas maneras me pasan los datos y lo ponemos en la descripción de este video para que ahí ustedes puedan, bueno, si quieren restaurar algún material, algún objeto, pues, ya puedan contactar a Águeda. Perfecto, Águeda, muchas gracias por aceptar, por estar aquí, felicidades una vez más por esto, se me hace súper interesante, creo que son cosas que a lo mejor de niños decimos, ay, quiero estar en contacto con objetos así y, bueno, son pocas personas las que realmente logran hacer esto, entonces, felicidades por esta parte de Águeda. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes, contigo también, y, pues, sí, adelante, sabemos que quizá nosotros los que estudiamos la licenciatura en restauración somos los profesionales dentro del campo, pero todo mundo podemos ayudar, te digo, con pequeñas o grandes acciones a la conservación de nuestro patrimonio. Así es. Perfecto, Águeda, un abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, igualmente. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Facial. Hasta luego. Gracias.